La verdad es que hace rato que no me puedo comunicar con los niños de Argentina. ¿Qué puedo hacer? Es que los chicos en este momento están muy preocupados con los memes, con Máicaras, con YouTube, viendo videos en Netflix. A ver, ¿qué puedo hacer? Ah, tengo una idea. Voy a llamar a todos mis amigos de la RCC de Argentina. Así hacemos un programa especial. Un programa especial para niños. Sí. Hola. Amigos, soy yo, Jesús. ¿Cómo andan? Hola, Jesús. Allá voy con mi amigo Lucho. Dale, Juana, trae a Lucho. Hola, Jesús. ¿Hablo con la región Patagonia? Hola, Jesús. Acá estamos con Natalia y Federico. Hola, Jesús. Hola. Acá estamos en pierna. Patagonia. Patagonia. Hola. Hola, Lely. Hola, Jesús. A Lely estaba pensando en vos para un proyecto hermoso. Sí, yo también estaba pensando en vos. Necesito que me ayudes porque vamos a hacer un programa para niños. ¿En serio? ¿En serio? ¡Guau! ¡Sí! ¡Me sumo! Lo voy a tomar como una misión. ¡Dale! ¡Nos vemos, banda! ¡Chau! Hola. Es Jesús. Hola. Sí, te vamos a ayudar a la región Buenos Aires. Tres. ¿Cuándo? ¿El sábado 15 a las 4 de la tarde por Facebook? Sí, vamos a estar ahí. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Hola, Jesús. Una llamada de WhatsApp tuya. Gracias. Gracias por la invitación. Los adultos vamos a acompañar a los niños al encuentro con vos. ¡Sí! De la Región Centro vamos a ir todos. ¡Gracias! ¡Vamos a llevar aires de las sierras! ¡Y a Olor a Peperina! ¡Gracias, Jesús, por la invitación! ¡Qué bueno, Gloria! No esperaba otra cosa de la Región Centro. ¡Buenísimo! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría tu llamada! ¡Sí! ¡Qué alegría tu llamada! Los chicos de la Región Platencia vamos a estar allá. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿A qué más puedo llamar? ¡A ver! ¡Ya sé! ¡Sí, Jesús! ¡Hola! ¡Selena! ¡Hola, Jesús! ¿Cómo estás? ¡Sí, Jesús! ¡Acepto tu invitación! ¡Vamos a ir todos los niños de la renovación de la diócesis y de la Región Litoral! ¡Sí, Jesús! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Es el fruto de tu vientre, Jesús! ¿Hola? ¿Jesús? ¿Jesús? ¡Sí! ¡Sí, Jesús! ¡Hablar con las dioses y de Formosa! ¡Usted está buscando unos chicos! Sí, decime El sábado 15 Ahí estaremos presente Dios mediante Bueno Gracias Jesús, yo le voy a dar tu saludo Grande, Nea Hola Hola Jesús Claro que voy a tu lado Siempre Chao Martina Hola Jesús Soy Gabriel, soy la dióxice de Catamarca ¿Sabes qué? Voy a dejar Dejar un día Rolos y Micra ¿Sabes qué? Todos los chicos Del NOA te están esperando Bienvenido NOA Hola Jesús Ay, qué lindo escucharte Sí Ya mismo llamo A todos los amiguitos y amiguitas De la región platense Y la región patagonia Ay, nos vemos Te amo Jesús Nos vemos Hola Jesús Hola Jesús Soy Benjamín De la región Cuyo-San Juan Este sábado voy a ver El programa del Día del Niño Bueno, gracias por llamar Chao El amor de Dios 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 El amor de Dios